Desde el pasado sábado, el tren de Los Molinos vuelve a hacer parada en Campo de Criptana. Se reinicia así nuevamente este servicio que el año pasado obtuviera un gran éxito, fruto del cual se han ampliado de 8 a 12 los trenes que llegarán al municipio, alguno de ellos incluso en las jornadas de los jueves para aumentar las posibilidades de los viajeros, incrementándose también la ocupación de los mismos y pasando de 130 a 162. Concretamente, el primero de estos trenes llegaba con más de un 87% de la ocupación, lo que demuestra que el interés de los visitantes sigue estando más que presente, tal y como manifestaba el primer edil Santiago Lázaro, quien se congratulaba por seguir contando con este recurso que se convierte en el segundo tren turístico de Castilla-La Mancha junto al de Sigüenza, en Guadalajara. Hoy han llegado 142 viajeros, récord absoluto. El año pasado no llegamos en ningún caso a estas cifras, lo cual demuestra que ya en la primera de las ocasiones en la que se ha reactivado este tren de los molinos, es un auténtico éxito. Y viendo además el perfil de los que nos visitan, se ve desde gente mayor hasta familias con niños, parejas, jóvenes... En definitiva, un atractivo muy interesante para todo el que nos visita y que viene completado y aderezado por ese recorrido que hacen desde Madrid a Tocha Chamartín hasta Campo de Criptana con una teatralización del mismísimo Miguel de Cervantes, que ya les introduce en la cultura manchega y en Campo de Criptana. Recordar que el Tren de los Molinos es una iniciativa incluida dentro de las acciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, por lo que aparte de la teatralización que los viajeros presencian durante el viaje de Madrid a Campo de Criptana, los visitantes completan la experiencia conociendo el patrimonio criptanense con una visita guiada al Pozo de Nieve, a la Sierra de los Molinos, donde conocen el centro de interpretación del Molino Manchego y ven uno de los molinos históricos o degustando los vinos típicos del municipio con visita y cata a bodegas Castiblanque. A su vez, los hosteleros también se han implicado con este producto turístico con la intención de ofrecer la mejor atención a los visitantes a través de la elaboración de menús especiales con platos típicos para complementar la experiencia. Por otro lado, este primer tren de los molinos se ha traído consigo la reapertura de la estación de ferrocarril. Guiados por la repercusión de este producto turístico, Ayuntamiento y Junta de Comunidades han llegado a un acuerdo con Renfe para dotar la estación de ferrocarril de personal de atención al viajero, por lo que se abre de forma permanente de lunes a domingo la estación criptanense. A partir de hoy va a estar abierta durante todos los días, motivada también por el tren de los molinos. No nos olvidemos que tenemos trenes diarios a Madrid también y esta estación va a permanecer abierta en todos los horarios en los cuales hay llegadas o salidas de trenes a Madrid, Albacete, Ciudad Real, a cualquiera de estos destinos. Va a permanecer con atención presencial de Renfe, de alguna manera mejorando la calidad y atención al viajero para que, desde luego, no solo los días de los trenes de los molinos, sino todos los días de la semana, durante todo el año, tengamos la atención que nuestros viajeros se merecen. Los cristaneses que viajan, estudiantes, trabajadores, pero también todo el que nos visita, que tiene que recibir la mejor atención para complementar, como decía, una visita redonda a los recursos de Campo de Cristana. Una instalación que permanecerá abierta, por tanto, en los horarios de salida o llegada de los diferentes trenes para permitir así a los viajeros contar con servicio de expedición de billetes y con un lugar de información y acogida antes de sus respectivos viajes. Desde el próximo lunes, 8 de mayo, el Centro de la Mujer Criptanense abre el plazo de inscripción para las actividades que formarán parte de su programación en los próximos meses de mayo y junio. Por un lado, el servicio oferta un taller saludable, titulado Gestión de la Ansiedad, que tendrá cuatro sesiones durante el mes de mayo y se celebrará en horario de mañana, siendo completamente gratuito. Por otro lado, habrá varios cursos de formación, como el de cuidados para profesionales del sector de la dependencia, con 20 horas de duración, otro de legislación básica para oposiciones también de 20 horas y un tercero de inscripción y gestión en la bolsa del SESCAN de dos horas de duración. Todos ellos serán gratuitos. Las interesadas en participar de los mismos deberán acudir hasta el Centro de la Mujer para realizar la inscripción presencialmente o bien llamar a los teléfonos de atención 926 56 31 25 o 926 58 93 90. Turismo, patrimonio arquitectónico y gastronomía serán los temas principales de los tres cursos de verano que la Universidad de Castilla-La Mancha impartirá en Campo de Criptana. Tras el éxito el pasado verano del curso universitario sobre patrimonio molinero, la Universidad Regional desarrollará este año tres cursos relacionados con el turismo sostenible, la conservación del patrimonio y la cocina típica, lo que convertirá al municipio en la localidad con mayor número de cursos de toda Castilla-La Mancha. Una actividad con la que se complementa la reciente creación del aula de formación permanente Tierra de Gigantes a través del convenio suscrito por Ayuntamiento y Universidad el pasado mes de marzo y que sigue la línea de trabajo que se está desarrollando a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. De esta manera, los días 15 y 16 de junio, dirigido a estudiantes y profesionales del sector turístico, tendrá lugar el primer curso, denominado Emprendimiento y Promoción de Turismo Sostenible en Castilla-La Mancha. El 30 de junio y 1 de julio será el turno para el curso de Sostenibilidad Turística y Patrimonio Construido en el Medio Rural, enfocado a estudiantes interesados en la conservación del patrimonio arquitectónico y obra civil, con formación en arquitectura, bellas artes, humanidades o ingenierías. Y por último, el 14 y 15 de septiembre, se cerrarán los cursos universitarios con el de Cultura Gastronómica en La Mancha, Creatividad y Legados. Así pues, unos cursos que anteceden a la puesta en marcha de ese aula universitaria de formación permanente en Escuela de Catadores, que también comenzará a funcionar a lo largo del verano, y que de cara al próximo curso, será el centro de todos los cursos universitarios. La solicitud de asistencia a los mismos puede realizarse ya a través de la página de la Universidad de Castilla-La Mancha, www.uclm.es. El Ayuntamiento, a través de sus canales de difusión, informa sobre la celebración de diferentes cursos formativos en las próximas fechas. Así, los puntos de inclusión digital del Ayuntamiento criptanense celebrarán próximamente un taller práctico para entender, gestionar y reducir la factura de luz y gas. Una actividad que será impartida por un técnico del Área de Ahorro y Eficiencia Energética de la Diputación de Ciudad Real y tendrá una duración de una hora u hora y media. Aquellos que estén interesados pueden inscribirse ya en el punto de inclusión digital de Escuela de Catadores, en Avenida de la Hispanidad 11 o llamando al teléfono 682-28-1652 de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Importante para los asistentes acudir con su última factura de la luz. Por otro lado, Escuela de Catadores albergará los próximos días 8, 9 y 10 de mayo un curso sobre nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura. Una formación gratuita que viene financiada por el Fondo Europeo y que indagará más acerca del llamado cuaderno digital con ponencias que estarán dirigidas por la experta Mar Martil y que se llevarán a cabo de manera presencial en el centro formativo los días reseñados en horario de 4 a 9 de la tarde. Las plazas son limitadas y las inscripciones pueden realizarse llamando al teléfono 677-687-130. Finalmente, desde la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real impulsarán la celebración de un nuevo curso de formación agraria. Con el título Escuela de Pastores, Pastoreo y Manejo de Pequeños Rumiantes el curso será también gratuito y presencial desarrollándose este en el Centro de Investigación Agroambiental El Chaparrillo situado en la carretera de Porzuna. En concreto, dicha formación se desarrollará los días 29 y 30 de mayo así como el 6, 7 y 9 de junio en horario de 3 y media a 8 y media de la tarde en lo que será un programa de 25 horas que indagará en el manejo y cuidado de los pequeños rumiantes en el conocimiento de las instalaciones ganaderas en cuanto a sistemas de alimentación, nodriza o sala de ordeño la economía de la explotación ganadera la alimentación, el ordeño o la sanidad, entre otros temas. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 25 de mayo mediante solicitudes que se presentarán en cualquier registro oficial las cuales deberán enviarse posteriormente escaneadas por la administración a uno de los siguientes e-mails escueladepastoresjccm.com o formacionagrariaciudadreal.com jccm.es Más información sobre el curso en el teléfono 617-05-0545 punto y final a la cuadragésimo cuarta edición de la Semana Cervantina un año más el acto de clausura durante el cual se hacen entrega de los reconocimientos a las personalidades del mundo de la cultura, las artes y la sociedad fue el culmen de esta iniciativa detrás de la cual está la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos En esta ocasión los periodistas Ernesto Sáenz de Buruaga y Alfonso Arteseros y el cocinero Pepe Rodríguez fueron nombrados hidalgos de honor La periodista Marilo Montero y las pintoras Aracelia Larcón y Manuela Picó recibieron el título de Molineras de Honor y el artista criptanense Miguel Balbuena fue condecorado como socio de honor Reconocimientos que para el alcalde criptanense Santiago Lázaro tienen como finalidad la de convertir a sus poseedores en embajadores del municipio tal y como hacen los hidalgos Amigos de los Molinos desde hace más de medio siglo trabajando por la promoción del patrimonio criptanense más valioso como son los Molinos y dando impulso a esa Semana Cervantina Figuras referentes que a partir de hoy también ya son embajadores van a ser embajadores de Cristana perteneceis ya al cuerpo diplomático vais a pertenecer de Cristana con menos sueldo que los diplomáticos eso sí os lo garantizo pero con la misma responsabilidad que es hablar bien de esta tierra manchega que hoy representa a Cristana pero creo que define bien a parte de lo que es esta región natural de la Mancha Cristana creo que representa mejor que ningún otro sitio lo que es el arte, el patrimonio, la cultura, la literatura también representada en ese capítulo octavo del Quijote en esa lucha de Don Quijote contra los Molinos y creo que este evento y la fuerza que le pone los hidalgos y Lola Madrid en este caso representa mejor que nada ese espíritu o ese alma de Cristana que queremos representar palabras que también suscribía la delegada de la Junta de Comunidades en la provincia de Ciudad Real Carmen Teresa Almedo quien señalaba que la semana cervantina criptanense se había convertido en un referente cultural en la provincia gracias a Lola Madrid y a las personas que creen en la tierra y la defienden de ahí que pidiera a los reconocidos redoblar esfuerzos para hablar de todas las bondades que habían conocido felicitarles y sobre todo pedirles pedirles que una vez que nos han conocido que ya han paseado por nuestras calles que han visto nuestra arquitectura nuestro patrimonio y sobre todo nuestro paisanaje que es los hombres y mujeres que vivimos en esta tierra bueno pues que ejerzan con esa labor de embajadores a las que se refería el alcalde y que utilizando pues de alguna manera el Quijote y su magnífico autor Miguel de Cervantes que yo siempre digo que es el mejor publicista que ha podido tener en esta tierra bueno pues que sigan hablando y promocionando lo bueno que tiene Castilla-La Mancha y lo bueno que tiene esta comarca de La Mancha unos reconocimientos que los homenajeados recogieron durante el transcurso de una gala que contó como mantenedora con la ponencia de la escritora Tomellos era natividad cepeda y estuvo amenizada musicalmente por el percusionista y compositor Pepe Sánchez les informamos que el acto íntegro podrán seguirlo este próximo fin de semana en nuestro especial de Mancha Centro Televisión Emocionarte es el nombre del concierto que el próximo sábado en Nuevo Orfeón Manchego pondrá en escena para darse a conocer ante el público un proyecto con el que las corales integrantes de Argamasilla de Alba, Tomelloso, Alcázar de San Juan y Campo de Criptana se unen buscando el reconocimiento de la música coral con un espectáculo en el que habrá más de 200 personas sobre las tablas del escenario del auditorio Emilio Gavira Pues en primer lugar una unión de cuatro corales que ya de hecho es algo muy importante nunca nos hemos juntado en un entorno único estas cuatro agrupaciones vamos y yo que yo recuerde en nuestra provincia esto no se ha dado todavía entonces pues el juntar tantas personas diríamos primero es un motivo inquietante para todos los directores hasta ver conformada esta unión y luego segundo pues es poner al público es poner una idea grande de lo que es el canto coral y de ver cómo se puede sacar adelante que la voz sea protagonista en muchos momentos hay que decir que es un reto importante muy importante porque unirnos todos hay unas corales que tienen más diríamos más años de vigencia que otras y el unirnos todos pues también tiene su dificultad pero el hecho en sí creo que es positivo por todos los puntos de vista que yo pueda ofrecer El programa del concierto será muy variado en cuanto a estilos demostrándose la versatilidad de la música coral actuando incluso solistas tanto de voz como son Primitivo Olivares o Paquita Calonge en el caso de la Coral Santa Cecilia como de música que vendrán dados por alumnos del Conservatorio de Música a Alcazar Criptana los cuales eran dirigidos conjuntamente por Luis Miguel Avengoza un repertorio en el que llevan trabajando desde hace más de tres meses y que ha supuesto todo un reto para la coral Santa Cecilia Llevamos tres meses practicando el concierto desde que ya dimos el sí y nos ha supuesto un trabajo importante porque las obras a trabajar no son fáciles sobre todo Carmina Burana de la cual hacemos cinco números y Carmina Burana de por sí es una obra dura para el coro pero en la coral Santa Cecilia ya la había puesto en valor en otras ocasiones aquí con la banda de Campo de Criptana con unos arreglos que se habían hecho durante el mandato de banda y coral que fue Rafael Calonge ya se había puesto entonces hay algunos números que la coral se sabía aunque ha habido que recordarlos mucho pero luego hemos tenido que poner en valor otros que no se había practicado después vamos tenemos un par de números de zarzuela que como nosotros hemos hecho la rosa de la zafrán pues para eso al coro no le ha supuesto un trabajo extra fuerte luego hay otros números como por ejemplo son sueños de sal o el ilustre marino que no habíamos tocado y que son dos números muy bonitos que también son muy atrayentes pero ha habido que practicarlos después hacemos la misa de Jacob de Jan que la habíamos trabajado también con Luis Miguel Avengoza que va a ser el director que va a llevar a cabo toda esta unión lo habíamos trabajado con él y con la banda juvenil de Campo de Criptana de la Filarmónica Beethoven entonces tampoco ha supuesto ha sido un recordatorio tampoco ha supuesto mucho esfuerzo pero luego tenemos el himno a Castilla-La Mancha de José Zárate que es una melodía muy bonita lo cantamos todos los coros a una voz es muy impresionante porque es muy emotivo tiene una letra muy bonita eso ha habido también que formarlo dentro del estudio de la coral resumiendo son muchos los palitos que ha habido que tocar pero vamos los tres meses que llevamos practicando yo sinceramente estoy satisfecha del resultado de lo que la Coral Santa Cecilia ha hecho los deberes creo que nosotros particularmente los tenemos hechos según mi criterio una primera toma de contacto para un proyecto de gran envergadura que esperan pueda tener continuidad siendo conscientes de la dificultad que entraña por la gran cantidad de personas que aglutina y por la complejidad del espectáculo en sí la idea es esa que continúe lo que pasa es que es un evento tan importante de tanta gente que pues todavía no sé a qué respuesta puede haber creo que por parte de algún ayuntamiento concretamente creo que Arramasía de Alba creo que ya había hecho una pequeña andadura para poder repetir este concierto allí de hecho o sea en firme no lo sabemos pero ya creo que por esa parte creo que ya había un anuncio por lo demás no lo sé eso está en que los ayuntamientos asistentes o tanto los que participan como con sus corales como otros pueblos de la provincia pues yo que sé les guste el proyecto y quieran aceptar este reto porque de momento somos mucha gente se necesita un sitio apropiado y un motivo también para poderlo llevar a cabo ya lo saben la cita será este sábado 6 de mayo en Alcázar de San Juan a partir de las 8 de la tarde las invitaciones gratuitas siguen a disposición de la presidenta de la Coral y el mismo día del espectáculo habrá también en la taquilla del auditorio no se queden sin la suya quedan invitaciones pero creo que ya quedan muy pocas no sé si son como 6 o 7 muy pocas pero todavía hay personas que las pueden solicitar a Rosario presidenta de la Coral Rosario Pérez o a cualquier miembro de nosotros si tiene alguien interés que nos llamen pero de todas maneras en la taquilla del auditorio también va a disposición de toda la gente que quiera asistir a nosotros pues como todas las Corales nos han repartido un número de invitaciones pues para que cada componente lo dé a sus familias sus amistades porque la entrada es gratuita en esto tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Alcázar que nos haya brindado la oportunidad de poderlo hacer así así que quedan muy pocas pero de todas formas si hay alguien muy interesado pues nosotros haríamos lo posible por conseguírselas coincidiendo con la jornada festiva del pasado lunes las puertas del Museo El Pósito se abrían a la historia con la celebración de una charla coloquio en la que se profundizó sobre los orígenes de la devoción a María Santísima de Criptana ahora que se cumplen 800 años según reza la tradición de su aparición en nuestro pueblo la actividad se enmarcaba dentro de los actos conmemorativos que la hermandad patronal está desarrollando con motivo de esta efeméride y atrajo la atención de un gran número de vecinos y vecinas que llenaron la planta alta de la sala municipal es un lujo tener como moderador a nuestro alcalde a Santiago y bueno pues luego al comunista oficial de la villa y al historiador Vicente Aparicio pues por mi parte darle las gracias por anticipado por querer estar con nosotros y ayudarnos a saber un poquito más de la historia y tradición de nuestra patrona todos los asistentes descubrieron mucho más acerca de la historia de la virgen gracias a las aportaciones que realizaron el cronista oficial de la villa Francisco Escribano y el historiador local Vicente Aparicio que junto al alcalde criptanense Santiago Lázaro que actuó como moderador del acto hicieron una gran cronología de todo lo que tiene que ver con este hecho para el primer edil iniciativas de este tipo ponían en valor las raíces y tradiciones de nuestro pueblo a través de una historia que ha sido legada por las generaciones y que es necesario recuperar en el presente para que estas costumbres sigan vivas y hoy lo hacemos además profundizando en la historia que se conoce en los documentos históricos en la tradición en la leyenda en la historia en definitiva de la virgen de criptana y de todo lo que ha supuesto para un pueblo como es criptana en estos últimos ocho siglos en definitiva es profundizar darle más valor a lo nuestro a nuestra historia y eso siempre creo que es bueno para conocer y para disfrutar de nuestras tradiciones los ponentes estructuraron la charla en dos partes pues si bien Vicente Aparicio centró su disertación en torno a los diferentes asentamientos que se dieron hasta el surgimiento del santuario de la virgen Francisco Escribano se adentró en documentos históricos y en aquellos surgidos de la propia tradición y devoción del vecindario en torno a la virgen y la relación de campo de criptana con ella va a consistir básicamente en tratar de reconstruir un poco la historia más desconocida por falta de documentos es decir la historia desde la época prerromana hasta la edad moderna ahora en la charla ya veréis que trato de recuperar datos que quizá para muchos son desconocidos pero que se basan en la arqueología ya que la documentación oficial es muy escasa si hay cierta documentación pero es fundamentalmente la tradición la que nos sirve de conocimiento de lo que ocurrió o pudo ocurrir hace ocho siglos han sido siglos de prácticas de devoción a la virgen de criptana en un proceso que no está acabado sino que yo creo que a partir de ahora también y como ha venido ocurriendo es algo que se va a ir incrementando aumentando esa devoción a la virgen de criptana una interesante ponencia tras la cual se abrió el turno de coloquio con los asistentes quienes realizaron preguntas alusivas al tema expuesto indagando siempre en todo lo que ha acontecido para tener la gran devoción que campo de criptana siente hacia su patrona los actos conmemorativos de este 800 aniversario continuarán próximamente con la apertura al público de una exposición fotográfica que con el nombre nuestra patrona en el tiempo recogerá instantáneas de la virgen que han ido obteniéndose a lo largo de la historia será del 13 de mayo al 4 de junio en el museo El Pósito cumpliendo con la tradición la virgen de criptana fue dispuesta en el atrio principal del templo parroquial para recibir la ofrenda de flores y cánticos propia de cada noche de 30 de abril la hermandad patronal continúa así celebrando los actos en honor a la patrona con la velada de mayos en la que participaron diversos grupos que pidieron licencia para acercarse con flores a los pies de la virgen e interpretar estas coplas a las que se unieron numerosos vecinos y vecinas que presenciaron el acto Como siempre los primeros en interpretarlos fueron los integrantes de la Coral Santa Cecilia y la Filarmónica Beethoven dirigidos por Maribel Beltrán y Juan José Fernández y tras ellos se estrenaron por primera vez un coro de niños y niñas de los diferentes colegios criptanenses que pusieron la nota de ternura tras ellos llegaron el grupo de José Andrés Quintanar la agrupación folclórico musical Trovadores de la Mancha el coro del Centro de Mayores el grupo de la familia de Alfonso Quintanar y la agrupación folclórico musical Molinos de Viento finalizada la interpretación de estos cánticos a la patrona la noche continuó con la participación de estos mismos grupos en la ofrenda de mayos a la Corporación Municipal la cual se apuestó en la escalinata exterior del ayuntamiento y participó de esta velada con las tradiciones como protagonistas de hecho tanto los grupos cantantes como el público en general pudo participar de una invitación a dulces típicos que fue ofrecida para aderezar una noche cálida con la que se daba la bienvenida al mes de mayo exquisito espectáculo musical y audiovisual el que ofrecieron hace unos días los integrantes de la agrupación de cámara esfer junto al poeta criptanense José Antonio Díazellín la formación compuesta por el flautista Jesús Sánchez el pianista Diego Catalán y el productor audiovisual Alberto Palomares llegaba hasta el Cervantes para presentar este proyecto cultural en forma de concierto espectáculo en directo que mediante la locución de Díazellín fue tejiendo una conmovedora historia fusionada con la proyección visual de una selección de algunos de los parajes más bonitos del patrimonio natural castellano manchego que estuvo también aderezada con una música absolutamente evocadora según sus promotores el público que asistió al evento pudo adentrarse en un mundo sin límites sensoriales en el que pararon sus relojes biológicos y pusieron en valor sus vidas en perfecta armonía con la naturaleza que los rodeaba la música del espectáculo casi en su totalidad es obra del compositor holandés Hermann Beffting reconocido compositor de bandas sonoras y películas de Hollywood desde su llegada a América en 1982 un repertorio basado en las cuatro estaciones del año de música minimalista e intimista que llevó a los presentes a ser parte de una atmósfera reflexiva y de bienestar gracias a la voz y palabra de José Antonio Díazellín próximamente en nuestra programación especial podrán disfrutar de este espectáculo El gigante infanto y su familia es el título de una de las últimas publicaciones que el ayuntamiento criptanense en colaboración con la Diputación Provincial de Ciudad Real que ha corrido con la financiación del mismo ha elaborado con el fin de impulsar el patrimonio molinero y hacer llegar la historia de estos gigantes al público más joven de hecho la publicación sale de la norma y se presenta en forma de cómic animado gracias a las ilustraciones realizadas por Blanca Lara a las que han acompañado los textos de José Luis Sobrino ellos fueron quienes presentaron esta obra al alumnado del IES Isabel Perillán y Quirós que participaba así de un encuentro con los autores en el que conocer más en profundidad este libro que se convierte así en otro recurso turístico creado para el cuidado y la promoción de nuestro patrimonio cultural una obra que profundizará en el conocimiento de estos gigantes y en las costumbres e idiosincrasia de la sociedad de la época del siglo XVI y que como indicaba su autora no ha resultado muy complejo en cuanto a la creación pero sí en su elaboración por contar con personas colaboradoras que han trabajado en la distancia este libro tiene dos historias que a la vez son la misma por un lado vamos a tener la parte más técnica de cómo funciona un molino y por el otro lado vamos a tener la parte histórica que nos va a poner en el contexto de la época en el que se trabajaban estos molinos tengo que decir que no ha sido difícil en cuanto a que el equipo ha sido una maravilla además que un equipo de trabajo ha sido un grupo de amigos trabajando juntos y por ese lado ha sido sencillo porque todo ha fluido muy bien ha habido muy buena comunicación la parte más difícil quizás ha sido trabajar un poco en la distancia porque estábamos cada uno en un país al final y conocer bien el interior del molino porque a simple vista puede parecernos un cilindro con un capirote con un cono pero cuando nos metemos en sus entrañas pues descubrimos que es un armatoste mecánico impresionantemente complejo participando de este encuentro con los autores estuvieron presentes diferentes autoridades locales como el alcalde criptanense Santiago Lázaro la concejala de cultura y turismo Rosana Fernández o el concejal y diputado provincial Mariano Hucendo el primer edil se congració por sacar al mercado una publicación de estas características con la que se hacía crecer el conocimiento por los molinos y su historia a público más joven a través de una línea creativa más cercana a sus gustos como era la del cómic a este respecto José Luis Sobrino apuntaba que el libro completaba la guía que viera la luz también hace un tiempo relacionada con los molinos y que puede adquirirse en el centro de interpretación del molino manchego para Sobrino la utilización de unos lenguajes más cercanos a la juventud permitiría que este colectivo se hiciera con la nueva publicación y conociera con facilidad todo lo relacionado con estas joyas de la arquitectura manchega es un lenguaje en paralelo realmente la idea es reforzar la guía y llegar a públicos que normalmente no de modo propio no llegan ni a esa guía porque les parecería demasiado potente entonces es otro lenguaje otra manera de leer se pueden leer las dos cosas conjuntamente y tener sentimientos y experiencias complementarias les informamos que el gigante infanto y su familia ya está disponible en el propio centro de interpretación del molino y en diferentes canales de distribución de libros a los que pueden acceder desde sus buscadores de internet bien pues continuamos con nuestro informativo y hoy también en el plano cultural nos vamos a hacer eco del ganador de un premio de un concurso concretamente vamos a hablar con David Delgado él es estudiante de cuarto de enseñanzas profesionales en el conservatorio de música Alcázar de San Juan Campo de Criptana él es de Socuellamos pero aún así como decimos está estudiando en el conservatorio de aquí de nuestra localidad lo tenemos en su casa y vamos a darle en primer lugar la enhorabuena David buenas tardes buenas tardes muchas gracias bueno David yo les comento es estudiante de cuarto de enseñanzas profesionales de flauta en el conservatorio su profesor es Jesús Sánchez y bueno pues precisamente el pasado fin de semana asistía en Málaga a la convención de la asociación de flautistas españoles bueno una convención en la cual bueno pues aparte de ponencias masterclass expositores pues también había un concurso sobre todo que busca el lanzamiento de flautistas con talento nos encontramos sin lugar a dudas ante un talentoso porque David mi primera pregunta es un poco cómo llegas tú a este concurso cómo llegas a formar parte del mismo llegué a este concurso por un poco obligación de mi profesor para que viera cómo es ese mundillo ya que es la primera vez que voy a una convención de flauta muy bien ¿en qué consistió exactamente? ¿qué es lo que tuviste que interpretar? tuvimos que interpretar en la primera fase para flauta sola la obra obligada de encargo de la convención denominada Antequera compuesta por la autora Katrina Penman además yo toqué esto ya fue lección mía un estudio tanguístico de Astor Piazzola y una fantasía de Telemann Tengo entendido David que bueno eras de los más pequeños que estaba en esa cita ¿no? No estoy seguro si era de los más pequeños yo creo que sí pero de los que menos tiempo llevan sí definitivamente entré al conservatorio hace apenas tres años y estoy bastante sorprendido Bueno ¿y cómo fue eso? ¿cómo fueron esos momentos previos a hacer la actuación? ¿cómo fue la experiencia? Por un lado confusa porque es la primera vez que hago este tipo de actividades con más flautistas pero gratificante porque te das cuenta de que eres capaz además tengo entendido que muchos profesionales formaban parte también de la convención te pudiste codear con ellos ¿no? Así es conocí a varios flautistas entre ellos un Rafael Adobas un flautista bastante conocido en la comunidad Tengo entendido que incluso también la autora de esa obra obligada de la que nos hablabas estaba presente y quedó bastante maravillada con tu interpretación y más que nada por la edad que tenías a la hora de realizarla ¿no? Así es aunque no creo yo personalmente que mi interpretación fuera la mejor sí es cierto que le gustó bastante Muy bien Bueno ¿cómo fue prepararse para este concurso? Nos has dicho que fue precisamente a través de tu profesor que fue el que te animó ¿tuviste que hacer algo más aparte de lo que son las clases hubo preparativos más intensos? Es echarle horas de dedicación extra si ya de por sí el conservatorio son horas y horas además de la carga lectiva del instituto prepararse para un concurso es dedicación bastante extrema y requiere un nivel bastante alto de organización Tengo entendido que no es tampoco uno de los primeros premios que recibes ¿no? Creo que ya has tenido alguno más Es cierto participé en un concurso en Quindar a los Reyes de solistas también donde quedé primero Bueno pues nos encontramos señores antes sin lugar a dudas un flautista talentoso al que queríamos dar también voz porque sin lugar a dudas bueno pues encontrarse con jóvenes potencialmente tan cualificados pues siempre nos gusta tenerlos también presentes y más que estén presentes también en este conservatorio que bueno llevas tres años en él ¿verdad? aunque estés cursando cuarto así es muy bien y bueno ¿cuáles son tus metas? David ¿cuáles son tus objetivos? ¿dedicarte a esto? Me gustaría dedicarme a esto ya sea como docente o como miembro de una orquesta profesional Muy bien Bueno pues yo creo que camino llevas y sin lugar a dudas te damos la enhorabuena desde Mancha Centro Televisión por estos reconocimientos sobre todo por el de Málaga y a seguir adelante muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y lo he dicho que siga tu carrera adelante Muchas gracias Casi dos años después de la caída del pino Vicentillo en Arenales de San Gregorio con motivo de las intensas tormentas acaecidas el 24 de agosto de 2021 el municipio vecino rendía homenaje a este árbol así como a quien impulsó su plantación y por extensión a los agricultores arenaleros con la colocación de un monumento en el que se recogía la historia de este símbolo de la localidad de ahí que aprovechando parte del tronco de este pino se hayan incorporado otros elementos como la noria que también forma parte del escudo del municipio y una chapa conmemorativa que recoge la historia de Arenales desde sus orígenes hasta la actualidad haciendo mención al fatídico día de la desaparición del pino centenario una labor en la que según explicaba el alcalde arenalero Iván Olmedo el consistor y ha venido trabajando incansablemente con un evanista quien ha trabajado desinteresadamente por la creación de un monumento que con más de 5 toneladas de peso quedará para la posteridad unos meses después de haber terminado todo el tema de la petición de zona catastrófica con todo lo que ocurrió con aquella tormenta nos planteamos qué podíamos hacer para dejar aquí un testigo de aquella desgracia y de todo lo que tiene que ver con el pino vicentillo y pensamos en hacer un monumento entonces nos pusimos en contacto con un importante evanista de Villarrubia con Valentín que en un principio que en un principio no se encontraba muy bien de salud y nos pidió que estudiar el tema pero en cuanto vino al pueblo y conoció el pino y demás no dudó en ningún momento en decirnos que sí que hacía el trabajo sin ningún problema además de forma desinteresada él no nos ha cobrado ni un euro por el trabajo que ha realizado lo ha hecho de corazón para el pueblo de Arenales simplemente los gastos que hemos tenido son el transporte y el tratamiento del pino pero todo lo que es el trabajo del evanista ha sido totalmente gratuito al pueblo un monumento que era colocado hace unos días en el lugar del original y a cuyo acto acudieron numerosos vecinos que pusieron así de manifiesto la estrecha ligazón del pueblo con ese árbol centenario y un acto que sirvió de preludio a lo que serán las próximas fiestas patronales que se inician esta noche con el acto de proclamación de la Reina y Damas 2023 que tendrá lugar en el auditorio Arenalero a partir de las 11 de la noche y finalizará con el tradicional castillo de fuegos artificiales y el baile en honor al nuevo séquito amenizado por la orquesta Abacua Music Show durante el fin de semana a los encierros de vaquillas para niños y adultos se unirán los bailes del Bermú con concursos de tortilla y caldereta que estarán amenizados por distintas orquestas y que destinarán el precio de las entradas a los proyectos de la Asociación de Amas de Casa de Arenales mañana a las 5 y media también tendrá lugar la tradicional suelta de vaquillas en el campo de fútbol y el domingo campeonatos de caliche petanca o paintball ya por las noches verbenas en el auditorio destacando el domingo la actuación del grupo criptanense el 28 con tributo a la oreja de Van Gogh el lunes y martes serán los días de la Virgen y de San Gregorio con misas en honor a los patronos y más bailes del Bermú en el auditorio con comidas populares las actividades deportivas infantiles serán la tónica fundamental de las tardes en unas jornadas que finalizarán con las procesiones de las imágenes a partir de las 9 de la noche finalmente el próximo domingo 14 de mayo se celebrará la comida torera en el entorno del Pinar con la que se cerrarán las fiestas patronales arenaleras empate a uno de la Unión Criptanense contra el Atlético Teresiano en su encuentro del pasado domingo en el Agustín de la Fuente los de Antonio de la Torre dejaron escapar la oportunidad de sumar puntos con los que asegurar la permanencia en la categoría que a falta de tres partidos se torna un tanto complicada pero no imposible los conjuntos se mostraron muy igualados a lo largo de todo el encuentro siendo los criptanenses quienes cambiaron el sistema de juego demostrado en los últimos partidos a fin de promover mayor intensidad en los contraataques y una mejor defensa ante su rival pero siguieron con la suerte de lado llegando al descanso con empate a cero ya en la segunda mitad continuaron los roles de ambos equipos siendo el criptanense quien se adelantó en el Luminoso a pocos minutos del final gracias al gol de Alhassan sin embargo y aún siendo poco el tiempo que quedaba para concluir el encuentro los criptanenses no supieron aprovecharlo y en la única jugada de contraataque de los del Teresiano el rival marcó el gol del empate sensaciones muy diversas para los entrenadores tal y como comentaban al final del encuentro hemos cambiado radicalmente contra el último partido en casa se ha tenido más actitud hemos sabido plantear el partido e incluso con el cambio de sistema que hemos tenido hoy ha habido entrega ha habido ganas ha habido ocasiones hemos tenido muchas llegadas al área que no hemos sabido concretar hemos tenido actitud hemos conseguido a un equipo como el Teresiano tenerle maniatado que no nos ha tirado nada más que una vez a portería nos hemos conseguido poner por delante que era lo difícil hemos llegado a los últimos minutos 1-0 y cuando nos tocaba hacer lo fácil que era mantener el resultado una jugada el único tiro a puerta que ha tenido nuestro rival nos ha hecho el empate en el minuto 91 creo que podríamos haber hecho un poquito más pero bueno también es normal la relajación como he dicho antes de tener las cosas hechas y bueno en el segundo tiempo ya pues hemos dado un pasito adelante y bueno pues yo es verdad que suelen jugar siempre mucho a la contra y con la gente tan rápida que tiene arriba pues nos ha metido gol y luego el último pues hemos empatado y ha sido el partido yo creo que el partido trabajado dentro que cabe por los dos equipos y bueno intentando ganar con las armas que podemos tener con este empate el criptanense sigue con problemas para evitar el descenso y tendrá que dar todo de sí en los tres partidos que tiene aún por delante los cuales según el cuerpo técnico los afrontan con todas las energías y buscando los nueve puntos que están en juego nos quedan tres partidos el primero de ellos es el más complicado a priori aunque es un equipo que no se juega nada ya huracán de bazalote está ahí en medio media alta la tabla y además tenemos que un desplazamiento largo con lo cual es un partido complicado pero teniendo en cuenta cómo hemos jugado y teniendo la actitud que hemos tenido tanto en Valdepeñas como la que hemos tenido hoy no veo imposible el puntuar allí Manzanares es un rival que ya está salvado que no tiene mucho a este tenemos que hacer lo posible por ganar y en la última jornada un rival de nuestra liga como es Atlético Ibañez ahí hay que ir a por todas intentar a lo mejor no conseguimos la salvación pero intentar quedar los máximos arriba porque en caso de ascensos del resto de categorías y demás a lo mejor suena la flauta y no podemos quedar en esta categoría por el momento con 24 puntos el criptanes está en la decimoséptima posición más de una treintena de jugadores ofrecieron el mejor espectáculo durante el desarrollo del cuarto open nacional de pádel en silla de ruedas que tuvo lugar el pasado fin de semana en nuestro municipio Asmicrip se convertía en anfitrión de esta prueba puntuable en el campeonato de España la cual se disputó en las instalaciones del renovado club Indor Galán por el cual pasaron numerosas personas que quisieron disfrutar con los partidos eliminatorios y de clasificación disputados por los mejores padelistas en silla de ruedas del panorama nacional buen ambiente tanto el que se vivió dentro como fuera de las pistas y que llegaba a su fin en la jornada del domingo con la disputa de los cuadros finales una vez más Edorta de Anta y Tofer Triviño fueron los ganadores de este open revalidando así el título conseguido el año pasado en esta ocasión contra Luis Peinado y Álvaro Garmilla a quienes vencieron por 6-4 y 6-1 la tercera posición la consiguió la pareja compuesta por Óscar Agea y Coco Bernal que se impuso al combinado de Marcos Aarón Cambronero e Iñaki Ram Pérez por último los ganadores del cuadro de consolación fueron Sergio del Oro y Víctor Carretón precisamente este último además recibió el reconocimiento homenaje a Julián Muñoz Pitu de manos de sus padres en lo que fue uno de los momentos más emotivos y especiales de todo el acto de premiación una cita con la que Asmigri vuelve a demostrar su fortaleza como colectivo y como club deportivo en un evento en el que han contado con gran cantidad de voluntarios patrocinadores y colaboradores que han hecho posible esta nueva fiesta del deporte adaptado nuestra más sincera enhorabuena el pasado sábado el club atletismo criptana participaba en Guadalajara en la primera jornada regional de pista con 10 atletas en distintas pruebas atléticas una oportunidad que dio a muchos la posibilidad de mejorar marcas y donde destaca la actuación del atleta Daniel Escribano que se proclamó campeón regional en mil metros lisos consiguiendo a su vez la mínima nacional con un tiempo de 2 minutos 38 segundos marca con la que participará en el campeonato de España individual y por federaciones al ser campeón regional por otro lado el domingo el club también tuvo representación con tres atletas en la especialidad de marcha en ruta en la Gran Vía madrileña participando en el gran premio World Athletics de marcha en ruta hasta el que acudieron algunos de los mejores marchadores nacionales e internacionales finalmente el atleta más fondista del club Raúl Nicolás estuvo presente el pasado fin de semana en Ciudad Real en la prueba de ultrafondo donde consiguió estar 24 horas corriendo logrando subirse al podio como tercer clasificado en la categoría senior de hecho cabe destacar que logró bajar su marca con 151 kilómetros en 24 horas enhorabuena a todos y todas con una participación que superó el medio millar de inscritos la cuarta gigante estrail organizada por Criptana Vertical volvió a tornarse todo un éxito deportivo gracias al desarrollo de hasta tres recorridos de 6, 13 y 24 kilómetros que llevaron a los participantes a descubrir verdaderos entornos naturales de la localidad en donde los desniveles fueron protagonistas con salida desde el Cerro de la Paz las expediciones llegaban hasta la ermita de San Isidro y hasta el Santuario de la Virgen de Criptana convirtiéndose los recorridos en interesantes pruebas para los atletas en cuya categoría juvenil participaron un gran número de deportistas al tratarse de campeonato regional para ellos tras la disputa de las carreras los podiums quedaron de la siguiente manera en 6 kilómetros la general masculina la completaron José Antonio Rubio José Antonio Rodrigo y Rafa García la general femenina Paula Pérez Laura Ramos e Irene Rubio en veteranos Mario Funes Manuel José Manzanares y Andrés Lizcano y en veteranas María López Mari Carmen Quintanilla y Rosita Marcos Alberca en los 13 kilómetros podium en la general masculina para Jorge Perona Domingo Díaz Parreño y Mario Garrido en la general femenina para Diana Carolina Morales Saray Jiménez y Lucía Romero en veteranos para Ángel Luis González Miguel Ángel Lucas Torres y Gregorio Alcañiz y en veteranas para Eva María Cáceres Yolanda Angulo y Noemi Palma y en los 24 kilómetros podium en la general masculina para José Lucerón Miguel Ángel Rodríguez y Jesús Manuel Vela en la general femenina para Ramona Trujillo Arancha Mayoral y Sonia López y en veteranos para Francisco Molina Raúl Templado y Miguel Martín Fontecha Por último destacar que el club criptana vertical con sus categorías menores también se dejó notar en el campeonato regional de carreras de montaña proclamándose campeones de Castilla-La Mancha en categoría cadete femenina Alejandra Cárdenas y en infantil masculino Arturo Cárdenas logrando también el subcampeonato en cadete masculino Hugo Santos La hermandad de San Isidro el Ayuntamiento de Campo de Criptana y los clubes de Atletismo Criptana Natación Criptana Gigantes Criptana Vertical MTB Gigantes y Criptana Procycling Team organizan un año más la actividad multideportiva con motivo de la romería de San Isidro un evento que tendrá lugar el próximo 13 de mayo desde las 11 de la mañana con salida de las distintas pruebas la de BTT y la de carrera a pie desde la Sierra de los Molinos y con llegada al Cerro de San Isidro y la de orientación que se llevará a cabo en el Paraje del Santo en sistema contrarreloj además dependiendo de las categorías éstas tendrán fijado una salida a lo largo del camino que une la sierra con San Isidro en concreto habrá categorías masculinas y femeninas absoluta junior cadete infantil alevín benjamín y minis que recorrerán desde los 2.500 hasta los 150 metros la inscripción será gratuita y se podrá hacer en el área de deportes concretamente en la piscina cubierta de 9 de la mañana a 2 del mediodía hasta el próximo 11 de mayo igualmente para los clubes colegios o entidades que quieran hacer varias inscripciones se pondrá a disposición un formulario Excel donde podrán rellenarse los datos de todos los integrantes que quieran participar formulario que se enviará a la dirección deportes arroba campo de criptana punto es hasta la misma fecha por otro lado durante esta jornada también se celebrará la segunda edición de la carrera del jamón que se iniciará a las 12 y media de la mañana con salida para las chicas y 5 minutos después para los chicos tanto ellas como ellos deberán recorrer una cuesta recta de 150 metros hasta tocar la campana de la ermita los primeros en hacerlo serán los ganadores del jamón sin inscripción previa los interesados solo deberán estar en el momento de la salida así pues interesantes ofertas deportivas para vivir intensamente las fiestas de San Isidro con no de la salida con no de la salida Gracias.